Decirle, papá te amo. Papá te amo. Papá, abuelo. Papá, abuelo. Dale saludo a papá. Papá te amo. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Diana Cornejo y a Lisbeth Hernández. Gracias por el apoyo que le dieron al canal. Espero de corazón todo esté de maravilla en sus vidas. Les envío un fraternal abrazo cósmico y un beso. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es, ¿qué opinas tú sobre la adopción en las parejas homosexuales? Déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios. La magistrada argentina Ana Clara Pérez Ballester sería designada el 22 de noviembre del 2017 por el Superior Tribunal de Justicia de la Pampa como jueza titular del juzgado de la familia y el menor. Mérito que la llenó de orgullo junto a su familia. Noviembre que recordaría toda su vida, así como el noviembre del 2021, cuando su reputación estaría en juego y sus decisiones serían cuestionadas. Tras otorgar la custodia de un hijo legítimo a su madre biológica sin consultar lo suficiente sobre los antecedentes y las conductas de su progenitora que primeramente la habían llevado a perder los derechos de cuidar a su hijo debido a que no era apta para hacerlo, según antiguas decisiones de las que ella estuvo de acuerdo, la decisión de devolver la custodia a la madre biológica traería consecuencias fatales unos meses más tarde luego de su veredicto. Era como la crónica de una muerte anunciada, como el título de aquel gran libro que escribió Gabriel García Márquez. Tras cuatro años de oficio judicial, la jueza Ana Clara Ballester se encontraría en su gabinete con el caso de Lucio Abel Dupuy, quien en principio vivía con sus tíos paternos y con su padre, teniendo ellos la custodia del menor de edad debido a un acuerdo y a un común consenso entre la madre del niño. Magdalena Espósito Valenti y sus parientes paternos, pues era consciente de que no podría mantenerlo ya que su estilo de vida no le permitía ser madre soltera. Tampoco tenía los recursos ni el interés de hacerlo, por ello lo dejó viviendo con sus tíos y su padre biológico durante cinco años, quienes lo cuidaron con amor, cariño y protección. Naturalmente esta relación con su padre le hizo bien al niño, quien comenzó a desarrollar un gran afecto por este entorno cercano. Asimismo el padre del niño, el señor Cristian Dupuy, se hacía responsable económicamente del niño, pagando a tiempo su cuota alimentaria y dando dinero extra para sus cuidados. El hombre buscaba compartir tiempo con su hijo luego de que le fuese arrebatada esta oportunidad, pues poco tiempo después no pudo verlo presencialmente por largas temporadas tras el nuevo veredicto. Luchando contra un mar de demandas y de calumnias por parte de la madre del niño, Magdalena Espósito, quien siempre buscaba los medios para alejar al hombre de su hijo y acusarlo con mentiras y calumnias que jamás se pudieron comprobar. Pero que sí comprometieron su reputación. Magdalena Espósito tendría una pareja íntima que compartía sus causas ideológicas y su compromiso feminista, su novia Vigail Paez, con quien empezaría una intensa relación lésbica donde luego de enamorarse accederían a vivir juntas y compartir su día a día mientras construían un proyecto sentimental a largo plazo. En su vida de pareja alternativa, fantasean con la idea de la maternidad, de generar una familia no tradicional, por lo que a Magdalena Espósito le entra un capricho materno repentino retractándose de su decisión de hace cinco años, cambiando de opinión sobre su hijo. Decide ser una madre responsable y hogareña luego de fantasear una vida familiar junto a su pareja a Vigail. Así que juntas deciden recuperar al pequeño Lucio Dupuy, a como dé lugar para jugar al hogar feliz e improvisar un poco con la vida de alguien más pues ellas ignoraban por completo el hecho de que ambas se mostraban bastante agresivas e impulsivas, un cóctel que terminó desbordándose con la futura víctima, el pequeño Lucio Dupuy. El destino de la pareja con el niño sería su domicilio en Santa Rosa, en la Argentina, por lo que fueron por Lucio Dupuy a casa de los tíos del menor para poder llevarlo a su nueva vida. Sin embargo, sus tíos y su padre no estarían de acuerdo con la arbitraria y repentina decisión de las dos mujeres porque desde hace años tenían un acuerdo, porque responsablemente se habían hecho cargo del niño y su bienestar, habían respondido a su compromiso con interés y cariño. Es injusto que ahora les arrebataran de su hogar al pequeño Lucio. La madre del infante, la señorita Magdalena Espósito, despliega una estrategia de hostigamiento para generar presión en los familiares custodios del menor, por lo que constantemente acude a la puerta de la casa de su exesposo y de los tíos del niño para provocar escándalos, gritos y amenazas que terminaban con violencia, vidrios rotos y ataques a la propiedad privada. Muchas veces los vecinos llamaban a la policía a quienes acudían al lugar para llevarse a la histérica mujer, luego de demostrar que aunque era la madre, no tenía la custodia de Lucio. Magdalena Espósito también inventaba y difamaba calumnias en contra de sus familiares, principalmente a los que debían cuidar de su hijo. Los acusaba de acoso íntimo y de maltrato sin tener pruebas de no responder económicamente, exponiéndolo a hambre y a frío, acusación que era completamente falsa. Finalmente, luego de entablar demandas y presionar a los custodios del niño, Margarita logró obtener la custodia del menor de edad luego de que la magistrada Ana Clara Pérez Ballester le concediera la tutoría legal por ser la madre biológica de Lucio Dupuy, tanto a Magdalena Espósito Valenti como a su pareja, quien futuramente abusaría del menor, la señorita Abigail Páez. La tragedia con el pequeño estaba por anunciarse, pues esa decisión cambiaría para siempre la corta vida de Lucio Dupuy, omitiendo su extenso y escandaloso prontuario, adjunto con antecedentes de maltrato, calumnia y violencia hacia sus familiares, ignorando las amenazas y las cosas que hicieron para obtener la custodia del niño. Formalmente y a ojos de la justicia, el niño legalmente podría mudarse a su infierno doméstico con sus nuevas dos madres, donde moriría de la peor manera, siendo uno de los más graves delitos en Argentina. Al cabo de algunos meses y generando una profunda ola de indignación en varios países de Latinoamérica, Lucio Dupuy de 5 años, desde que empezó a vivir con su madre y su pareja homosexual, acudió a más de 5 centros médicos diferentes en menos de un mes, evidenciando un tremendo descuido hacia el infante. El pan de cada día era maltrato físico sin consideración alguna. El menor de edad presentaba constantes fallas académicas en su jardín infantil, algunas con excusas médicas y otras sin motivo. Por semanas enteras no acudía, era escondido en casa mientras sanaban sus moretones. Todo el tiempo presentaba rasguños y golpes, como se evidencia en la mayoría de sus fotografías. Lucio, quien se mostraba muy tímido a raíz de la violencia que vivía, nunca expresó a nadie lo que realmente pasaba en su vida. El miedo en él era tal, que pedía gritos auxilio con su mirada inocente, esperando que alguien pudiera ayudarlo en su eterno calvario. El fatal 26 de noviembre del año 2021 en Santa Rosa, Argentina, dos militantes feministas son arrestadas por las autoridades policiacas tras ser acusadas de asesinar a su propio hijo a golpes, el pequeño Lucio Dupuy, de tan solo 5 años. Tras meses de ser sometido a terribles vejámenes como venganza, buscando supuestamente lastimar a su expareja, el padre biológico de Lucio, el señor Christian Dupuy, quien no podía ver a su hijo ni hacerse cargo de él, luego de perder la custodia con sus parientes en una reciente sentencia judicial, dejando al niño en manos de sus homicidas. La pareja de mujeres, luego de un arrebato de cólera, mataron y abusaron íntimamente a Lucio, entre patadas, puñetazos y golpes, con objetos contundentes, con los cuales también mancillaron al menor. El cuerpo de Lucio tenía evidencias contundentes de abyecciones, largos antecedentes en su piel de maltrato y de tortura, cortadas y hematomas. Sus genitales fueron lacerados en varias ocasiones. Era vestido como mujer y obligado a comportarse como una niña, mientras era grabado en cámaras, siendo la mofa de su propia familia. Estas fotografías y videos eran publicadas por WhatsApp, para ser vistas por toda su familia, como un mensaje provocador para sus familiares más conservadores, dejando claras sus ideas sobre el género y la libertad de expresión, supuestamente. Es así como demostraron a ambas mujeres encargadas del niño que no eran más que unas bestias a punto de atacar. La madre de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti, junto a su pareja, también acusada a Vigael Paez, emitieron una carta radicada por sus abogados defensores ante los tribunales, solicitando no comparecer a la lectura de la condena, prefiriendo que sus abogados estén en la silla de los acusados, mientras ellas esperan el veredicto desde la cárcel, resignadas a una larga condena, fingiendo tristeza y remordimiento por haber asesinado al indefenso y noble Lucio Dupuy, extrañando a su víctima entre lágrimas de cocodrilo falsas. El jurado optó por conceder su petición de ausentarse a la condena, por lo que algunos familiares se sintieron molestos, deseaban ver en el rostro de las acusadas arrugarse tras oír la condena por el peso de sus actos en un sutil gesto de justicia simbólica que les fue omitido. Varias pruebas acusatorias del caso emitidas contra la madre han sido omitidas, presuntamente para evitar un escándalo mediático a nivel nacional e internacional. Para este punto, varias personas se movilizaban en las calles argentinas, exigiendo justicia para este caso que indignó a todo un país. Se ha criticado fuertemente la comparecencia y al parecer la preferencia por las acusadas en el centro de detención de la provincia de San Luis, donde estarían recluidas. Allí gozan de comodidades extrañas para las que debería tener una persona presa por infanticidio, como por ejemplo acceso a medios electrónicos como televisores, celulares o computadoras, las reclusas también gozan de poder hacerse su propia comida comiendo mejor que otras reclusas del lugar. Ciertos medios de comunicación e incluso el veredicto final del caso se han negado a tratar el crimen como lo que es, un crimen de género, un delito de odio sexista que fue propiciado hacia un niño varón e indefenso por parte de dos mujeres radicales feministas con antecedentes de violencia y de sexismo, por lo cual aún existe gran controversia sobre el delito. El pasado 2 de febrero de 2023, las dos mujeres fueron condenadas a cadena perpetua, recluidas en diferentes penales, lejos la una de la otra. Magdalena Espósito, madre de Lucio, fue absuelta de crímenes íntimos, condenada a 35 años de cárcel, a pesar de las evidencias en su contra como el ADN encontrado en el objeto que se usó para sodomizar al pequeño. Abigail López fue condenada a 50 años de cárcel por homicidio y abuso íntimo a menor de edad, atribuyéndosele la mayoría de los cargos. El señor Christian Dupuy, padre de la víctima implicada, por fin se sintió escuchado por la justicia de su país luego de un largo calvario donde constantemente era acusado y rechazado como padre involucrado. El mismo día de juicio, el 2 de febrero, también nacería su nueva hija producto de un gran amor y una nueva relación afectiva con la que el hombre se da una segunda oportunidad para volver a tener una bella familia, jurando dar a la pequeña todo lo que nunca pudo darle al pequeño Lucio Dupuy. Por él, finalmente se ha hecho justicia. Espero que todos aquellos que llegaron a ver este video, después de este caso, tengan una personal y profunda reflexión sobre el mundo que hemos construido. Y ojalá después de esto apreciemos con virtud a nuestra familia, que veamos en ellos apoyo para cuidarnos los unos a los otros, que todos los niños del mundo encuentren en este un espacio seguro para crecer y construir un mejor mañana. No más casos como este en el mundo. No más maltrato a menores de edad. Ellos no tienen la culpa de nuestras decisiones y fracasos. Ellos no tienen la culpa de nuestros errores en la vida. Brindo por un mejor mañana y una mejor sociedad. Por favor, amen a sus hijos como a nadie nunca han amado. Si conoces más detalles sobre esta investigación, por favor, déjame saber allí abajo en la caja de comentarios para darnos a todos más información y para que complementemos todos y tengamos todo el contexto bastante claro. Hasta aquí llega este video. Si te gustó, déjame saber con un misterioso like. No olvides seguirme a mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Si puedes y si quieres hacer una donación para la producción de Tés Misterios, puedes hacerlo con el botón de Supergracias que se ubica ahí abajo, justo al lado del botón Compartir o también lo puedes hacer vía Paypal ya que tienes el link en la descripción y además en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte en un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, que las dudas te acompañen mi leyenda. Recuerda que misterios somos y que tú y yo nos vemos en el camino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!